Yolanda El premio EducaCiudad es un premio que conceden por la labor en educación que han tenido los pueblos en los cuatro años anteriores a presentar ese proyecto y recogen las buenas prácticas que tiene cada municipio y esto se presenta a nivel andaluz pero nuestro municipio pues ha quedado en primer puesto que eso es un honor ya que encima que nos lo conceden que tengamos el primer puesto y la máxima puntuación. Bueno para que nos hagamos una idea, ¿cuántos colectivos, cuántas entidades, qué personas se han implicado para que os dé esta distinción? Ya le doy el turno de palabra a Fernando que como director del CEI me imagino que algo tendrá que contarnos ¿no? Sí, bueno a mí me llega la petición por parte de la Consejería de Educación del Ayuntamiento donde nos plantearon de presentar el proyecto de EducaCiudad como bien ha comentado antes Yolanda, nos pareció muy interesante la idea, no solamente al centro que yo dirijo sino a todos los centros educativos que hay en la localidad y nosotros pues le ofertamos a ellos para que metiese dentro de ese programa todos los programas que desarrolla el centro que son bastantes a eso se le añadió también el curso pasado que se hizo por primera vez el programa de educación vial que lo hacemos conjuntamente con la policía local para que los alumnos vayan al centro sin coche, que vayan andando, entonces se cierra un cinturón bastante amplio de la zona del centro escolar para que los alumnos lleguen a pie allí, se hace durante una semana y se está estudiando la posibilidad de ese circuito hacerlo durante todo el curso, exceptuando los días de lluvia y por supuesto dejando siempre también un margen para cualquier alumno o alumna que tengan alguna discapacidad, que se le dan facilidades a los padres para que puedan llegar con el coche ese programa conjuntamente con una serie de programas se ha ido haciendo, desarrollando en colaboración tanto los centros educativos como el ayuntamiento y ahí está ese, está el de educación, el de coeducación, igualdad entre hombres y mujeres actualmente se está desarrollando un taller con el título Condúceme, que está dirigido a padres y a madres para un poco orientar en el trato y la orientación hacia los hijos un taller bastante interesante, además que los padres lo están alugiendo con muchísimo interés Bueno, además de todas estas iniciativas que digamos lleva a cabo el CEI, porque como tú mismo comentabas Fernando pues los otros centros educativos de la localidad también hicieron llegar a la concejalía, pues esos otros programas esas otras actividades que llevan a cabo y que todo ello en conjunto ha sido lo que ha sido distinguido pero me imagino que aparte de esas cuestiones que tú comentabas tan interesantes como el programa de seguridad vial y también el programa destinado a educar a los padres, pues aparte de esas dos que seguro que habrán valorado muy bien ¿Qué otras actividades han sido las que han valorado desde la Junta de Andalucía para ofreceros esta distinción? Porque como tú comentabas Yelanda, pues son un cúmulo de actividades que habéis presentado, que habéis estado desarrollando durante estos años, ¿no? Sí, exactamente, porque nosotros lo que hemos hecho es realizar un dossier con todas las actividades pero tanto que ofrece el Ayuntamiento, los centros educativos y todas las asociaciones o entidades locales o sea que hemos hecho un dossier coordinando todas las actividades, ¿vale? Y dando... Y siempre te pregunto, Yolanda, el tema de la educación no tiene por qué estar dedicada por lo que nos ha comentado Fernando, solo a los más pequeños, ¿no? Porque también están incluidas acciones formativas dedicadas a otros colectivos, ¿no? Sí, yo te puedo comentar en el programa de Educa Ciudad, que en este caso de Bonare se llama Educa Bonare que en la ciudad de Bonare, por razones obvias, si lo veis, pues veréis que hay una cantidad de asociaciones y de colectivos metidos dentro de ese programa, es tremenda, que incluye hasta niños pequeñitos, hasta personas adultas, o sea que ahí se tocan todas las facetas, y facetas del índole deportivo, índole musical, índole cultural, todas las facetas. Entonces estamos hablando de todo tipo de temáticas y todo tipo de colectivos, ¿no? Sí. Y además, pues, temáticas muy diversas, como tú mismo decías, tanto educando en valores como educando también, pues, en temas de conocimiento, ¿no? Es que una de las cosas, perdona, una de las cosas creo que centra un poquito el programa Educa Ciudad es el tema de valores, y todo va enfocado al valor de la educación trasladada a lo que es la sociedad, y enriquece, por lo que en este caso es una colectividad que en este caso es una población, pero que está enriqueciendo a todo el colectivo. En este sentido, Yolanda, y vuelvo a preguntarte, teniendo en cuenta que, bueno, que habéis presentado todas esas actividades recopiladas de los últimos años y que ahora os toca desarrollar durante los próximos cuatro años un proyecto, que es el que habéis presentado y el que ha sido premiado, ¿cómo van a ser estos próximos cuatro años? ¿Qué es lo que vais a desarrollar? Te comento un poquito del proyecto que nos hemos planteado. En principio, nos hemos planteado de formar una comisión, una comisión de coordinación, que esta comisión formará parte tanto del Ayuntamiento como componentes del Consejo Escolar Municipal. Entonces, a partir de esta comisión, haremos un diagnóstico previo para detectar las necesidades que haya a nivel educativo en el pueblo, ya que queremos adaptar unos objetivos a la realidad del municipio, porque nosotros hemos planteado unos objetivos iniciales, pero claro, dependiendo de las necesidades que detectemos, adaptaremos los objetivos a eso. Y a partir de que planteemos esos objetivos, pues planteamos un plan de actuación y empezaremos con las actividades. Claro, al ser cuatro años, es un proyecto a largo plazo, porque tampoco tendremos que plantearnos objetivos pequeños, porque además es muy importante la labor que tiene el proyecto, pero es difícil de llevarlo a cabo, pero vamos, pondremos todo el empeño posible para que se pueda realizarlo. Además, es un proyecto muy bonito y que ha puesto empeño en mucha gente. Teniendo en cuenta que lo que comentas, o sea, que primero tenéis que realizar un diagnóstico para fijar unos objetivos muy concretos para estos cuatro años, pero en un primer momento, ¿qué objetivos así, a grosso modo, os habéis establecido, os habéis planteado? Los principales objetivos, más que nada, son coordinar toda la actividad educativa que hay en Monades, porque es un pueblo rico en actividades educativas, es un pueblo de unos 6.400 habitantes, pero tiene mucha actividad. Pero la necesidad de coordinar toda la actividad, que todo el mundo sea consciente de la actividad que hay, que esta asociación conozca la actividad de la otra y que todo el mundo pueda participar de todas las actividades, incluso complementar una actividad con otra, que a lo mejor tenemos dos actividades con el mismo fin y podemos complementar y hacer una más enriquecedora. Entonces, ese es el principal objetivo del que partimos. A partir de ahí, todo lo que vayamos detectando, pues intentaremos actuar con objetivos diferentes que nos iremos planteando. Tú comentabas que hay establecido una comisión que va a ser la que se encargue, digamos, de trabajar, de coordinar, de organizar todo esto, pero luego me imagino que a través de esa comisión habrá otras personas que serán las que se encarguen de desarrollar todo eso, ¿no? Me imagino que también en el CEI, Fernando, pues también habrá personas que estén encargadas de desarrollar todas esas actividades, ¿no? Que se establezcan para el colectivo. Es que los centros educativos seguimos, digamos, nuestros cursos de trabajo. Y el ayuntamiento lo que ha hecho es, digamos, recopilar ese trabajo que nosotros desarrollamos y planificamos durante todos los cursos para englobarlo dentro del programa EducaCiudad. Entonces, nosotros, por supuesto, hay el CEIPE, el Orata Mayor, actualmente, creo, llevando hacia adelante, me imagino que son, si no quiero recordar más, nueve programas. Somos un centro bilingüe, estamos con la cultura de paz, estamos con la alimentación saludable, aprende a sonreír, estamos con la educación vial, estamos con el tema de consumo de fruta, que es un programa que tiene la consejería con el tema de entrega en fruta durante un periodo de tiempo a todos los alumnos del centro para un poco iniciar el tema del consumo favorable en la alimentación. Aparte, todo el desarrollo que se hace a través de comedores escolares que llevamos. Entonces, eso lleva a un engranaje de comisiones, de coordinadores dentro del centro educativo, que esas son las personas que después trasladan a las reuniones y a la comisión que te ha comentado antes, Yolanda, que se va a formar, pues las actividades que se van desarrollando y que le den vida a ese programa EducaCiudad. Lo mismo que pasa con el centro educativo que en este caso yo represento, pues pasará con todas las asociaciones que están dentro de ese proyecto de educación. Teniendo en cuenta lo que comentaba antes, Yolanda, que un poco también el sentido de esta comisión es coordinar, organizar y que además todo el mundo esté informado de todas las actividades que se van a desarrollar dentro de este amplio programa, pues ¿cómo crees tú que se puede precisamente coordinar esas actividades que organiza y que están dentro del programa anual del colegio con actividades que puedan organizar otras asociaciones? Sí, mira, antes Yolanda comentaba una cosa que creo que es muy importante. Ella ha hablado que se va a formar una comisión, pero que esa comisión va a emanar también un poco del Consejo Escolar Municipal que ya existe en el centro, en la localidad. En ese Consejo Escolar Municipal está representado en todas las entidades, digamos, educativas que hay en el centro. De ahí se puede recopilar muchos datos y coordinar, para llevar una coordinación entre las distintas actividades que pueden desarrollar y unificarlas para que no se pisen también actividades que son importantes entre unos colectivos y otros dentro de ese Consejo Escolar. Y de ahí puede salir la planificación que puede ir después desarrollada a través de la comisión que se vaya a formar en Educación. Bueno, las expectativas respecto a este programa, respecto a estos próximos cuatro años de trabajo que os esperan, ¿cómo son? Porque bueno, tendréis claro lo que acabo de decir, que es muchísimo trabajo, pero me imagino que también tenéis en la mente que los beneficios van a ser grandes, ¿no? Hombre, nos planteamos de que los beneficios a largo plazo van a ser muy positivos. Nosotros siempre hemos creído que es muy importante trabajar con el tema de Educación y lo intentaremos. Es complicado, sabemos que es complicado, que debemos plantear que debemos contar con todo el colectivo, con todas las asociaciones, que debemos empezar, como te he dicho, con objetivos pequeños, ya que trabajar con tanto colectivo es difícil, pero bueno, los beneficios, todo beneficio que se consiga en Educación es muy positivo. Además, la Educación es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y entonces valoramos mucho todo lo que se pueda trabajar en Educación. Claro, de hecho, lo que ha sido la distinción en sí casi que no tiene sentido, sino precisamente por eso, ¿no?, por el trabajo que luego se va a desarrollar. Exactamente, porque nosotros estamos muy contentos porque nos hayan dado un incentivo de 10.000 euros, que está muy bien para motivarte en el tema de realizar el proyecto, pero lo que es bonito es el proyecto en sí y lo que debemos desarrollar, porque es lo que va a obtener los beneficios y que veamos a largo plazo que el pueblo de Bonares se enriquece con más actividad y mejorar la actividad que tenemos ahora mismo. Bueno, para la comunidad educativa en general, o para los colectivos sociales, para la sociedad en general de Bonares, ¿cómo ha recibido esta distinción, este premio? Pues la verdad que la gente está muy contenta porque, a ver, un pueblo, la verdad, pequeño, que reciba esta distinción, que tenga la máxima puntuación con respecto a los pueblos que hay, son 10 pueblos de toda Andalucía, que es muy importante, ¿no?, que sea, entonces, de 10 pueblos que tengamos la máxima puntuación y que hayamos conseguido este proyecto tan importante, pues la gente está muy contenta. Entonces, ahora debemos implicar, ahora que cogemos a la gente con ganas, debemos de implicar para que participen en todas las actividades y partir de ahí, de hacer el proyecto, no partir de que el ayuntamiento sea el que lleve a cabo el proyecto, sino hacer que el proyecto sea de todos, para que la gente se implique de mejor manera. Por parte del FEIN, me imagino que la habréis acogido también de buen grado, ¿no? Hombre, con mucho grado y además creo que es una cosa importante para el pueblo y siempre que sea importante para el pueblo, para nosotros también, además, para la comunidad ecotiva, muy importante. Pero hay una cosa que ha dicho también, Yolanda, que son 10 pueblos, no son 10 pueblos. 10 pueblos son los que han sido galardonados. Especialmente, o sea, que han sido más pueblos los que han participado en el proyecto de EducaCiudad y está como cabeza de lista de esta convocatoria, creo que es una satisfacción para todos los colectivos que estamos dentro del programa EducaCiudad. Nosotros, una labor que… yo creo que la labor que engloba lo que es el proyecto EducaCiudad, es una labor que se venía desarrollando ya por los centros educativos y por parte del ayuntamiento también, creo, anteriormente. Lo que pasa es que se ha, digamos, conjuntado todo dentro del programa Este EducaCiudad que lanza la Consejería de Educación y se ha unificado todo, pero que es una labor que no es de un año ni de dos, sino de muchos años de trabajo. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo. Fernando, Yolanda, lo que sí me queda daros la enhorabuena, tanto a vosotros como al resto del pueblo de Bonares, por esa distinción. Y ahora lo que sí queda es trabajar muchísimo y a seguir en esta misma línea. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues despedimos a nuestros invitados, nos damos otra pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!